Esta es una pantalla local que voy a vender, creo que este material se ve muy promesador porque es un material duro, si me acerco les doy el detalle como se ve, es un material duro como pueden ver y muy fuerte, lo pueden estirar para que vean mal, es 150 pulgadas pero ustedes lo pueden cortar a la medida, si quieren 120, ahorita está 130 la pantalla realmente es muy grande, ven que apenas cabe, son 150, realmente es una pantalla muy grande apenas cabe en mi pared, ustedes pueden ver y realmente no creo tenerla de este tamaño porque realmente es muy grande, como les digo, la luz no se les afecta tanto, ahorita ya no tengo tanto a luz ambiental, algo que les quería enseñar y no se tienen que ir tan oscuros para obtener y poder refutar su proyector de esta manera, si me acerco y de aquí lo voy a ver y como pueden ver, ya está muy 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 grande, la pantalla es muy, realmente te tienes que poner hasta atrás para poderlo verlo todo, por eso les digo, 150 puede que sea muy grande para ustedes pero si lo van a querer como para tipo cine o para sacarlo afuera, lo van a poder hacer entonces ya si pagan esa luz, realmente no necesitan, pues si ya es un poco mejor la imagen nomás para enseñarles como se ve, porque realmente tiene que ver mucho también a su proyector y cuánta luz van a tener, ya sea ambiental o ahorita pueden ver, todavía se ve poquita luz pero ya no está el sol, ya no está dando, todavía tengo luz ambiental por afuera, pero no tanto entonces unos detalles que les quería enseñar, doble la pantalla y lo voy a poner como se estira muy bien, se le quita lo arrugado, no tanto como en otras pantallas pero si a que no se puedan ver, al menos que te acerques y empieces a ver los detalles pues puede que si las encuentres, verdad, pero aquí para que vean como se ve los detalles negro, muy suave y también tiene que ver mucho su proyector, realmente mi Exxon me da mejores colores que este Ultima, muy pronto lo puse en venta, estoy esperando que no se venda van a ser pocos videos que suba ya con este proyector, los demás van a ser de otros proyectores gracias, gracias y que tengan un gran día, gracias por ver